Bienvenidos a mi canal, el garabatazo que haremos el día de hoy será Joker y Harley Quinn de la película Joker Foliado. Antes que nada quiero decirles que en este video no hablaré de la película Joker Foliado ya que aún no la he visto. Y en su lugar les hablaré de los personajes Joker y Harley Quinn. El Joker o Guasón es un personaje de ficción perteneciente a DC Comics y es el archienemigo de Batman. El Joker es uno de los villanos más influyentes en la historia de los cómics y uno de los más reconocidos a nivel mundial. Es una amenaza para héroes y villanos y es uno de los antagonistas más siniestros y peligrosos del universo DC. Su nombre en español quiere decir el bromista, aunque también hace referencia al nombre de un naipe de la baraja inglesa, equivalente al comodín. No se sabe nada de su pasado, de hecho el propio villano no recuerda absolutamente nada de sus orígenes y a menudo suele cambiar su historia sobre cómo fue que terminó volviéndose loco y por qué cambió su apariencia. Fue retratado en sus comienzos como un psicópata asesino vestido como un payaso. Aunque posteriormente y por culpa de la censura impuesta por la Comic Code Authority, la personalidad del Joker fue cambiada a la de un bufón inofensivo al que solo le gustaba molestar a los policías. Pero fue gracias a la época conocida como el renacimiento de los cómics de Batman y la popularidad del cómic de Alan Moore, The Killing Joke, traducido al español como la broma asesina. El personaje recuperó la personalidad siniestra con la que actualmente se lo conoce, pero que conforme pasaron los años se fue haciendo cada vez más oscuro, llegando al nivel de asesinar a niños indefensos. Tal como es descrito en The Dark Knight, a él lo único que le interesa es ver al mundo arder en el anarquismo y en el caos. Enemigo jurado de Batman, el Joker es responsable de dos de las más grandes tragedias personales del hombre murciélago, la muerte del segundo Robin, Jason Todd, y la parálisis de Barbara Gordon. Considerado la antítesis de Batman, el Joker en cierto modo representa el lado opuesto de Batman, ya que mientras el héroe es por lo general serio y lucha contra la injusticia, el Joker suele ser escandaloso y risueño y disfruta con la idea de sembrar el terror, el caos y generar una buena risa. Su primera aparición se produjo en el cómic Batman Nº 1 a comienzos de 1940. La creación conceptual del villano fue concebida por el asistente de arte Jerry Robinson y luego rediseñada por el guionista Bill Finger y el dibujante Bob Keen, quien basó su dibujo definitivo del personaje en fotografías que Finger le entregó del actor Conrad Bate, de la adaptación fílmica El Hombre que Ríe. El Joker fue nombrado el octavo mejor personaje de cómics por la Empire Magazine y el quinto mejor por la Wizard Magazine, y en el año 2008 alcanzó el puesto número uno en la lista de los 100 mejores villanos también por Wizard. Origen En Detective Comics Nº 168 se reveló que él era un comediante con su esposa embarazada y con un mal sueldo. Le ofrecieron ser un criminal conocido como Capucha Roja a cambio de dinero, a lo que él aceptó. En la historia, tras entrar furtivamente en una nave industrial, él cae a un tanque de productos químicos mientras trataba de escapar de Batman, emergiendo con la piel blanca, pelo verde y una sonrisa extraña y malévola. Aunque muchos han relacionado esta historia como el verdadero origen del Joker, esto nunca se ha confirmado en los cómics, y su verdadero nombre nunca ha sido dado a conocer. La historia más citada de su origen se produce en el cómic de Alan Moore, La broma asesina. Allí se le describió originalmente como un ingeniero de la planta química, que renunció a su trabajo para perseguir su sueño de ser un comediante de stand-up, solo para fallar miserablemente. Desesperado por mantener a su esposa embarazada, Janine, el hombre se compromete a ayudar a dos criminales a entrar en la planta donde trabajaba antes. En esta versión de la historia, el personaje de Capucha Roja se le da al hombre infiltrado en cada acto delictivo, lo que lo hace parecer el líder si llegan a ser descubiertos, permitiendo a los dos cabecillas escapar. Durante la planificación del atraco, la policía se contacta con él y le informa de que su esposa y su hijo, aún no nacido, han muerto en un accidente doméstico. Afligido por el dolor, trata de retirarse del plan, pero los delincuentes lo obligan a cumplir su promesa. Tan pronto como entran en la planta, son inmediatamente detectados por la seguridad del lugar, desencadenando un fatal tiroteo, en la que los dos criminales son asesinados. Mientras que él intenta escapar, se enfrenta a Batman. Aterrorizado, el ingeniero salta por encima de un barandal y cae en un tanque de productos químicos. Cuando emerge a la superficie, se quita la capucha y ve su reflejo, la piel blanqueada como tiza blanca, labios rojos como el rubí y el pelo verde. Estos acontecimientos, junto con sus otras desgracias de ese día, impulsan al ingeniero a atravesar un cambio de personalidad masiva que se traduce en el nacimiento del Joker. Desde la primera aparición del Joker en Batman número 1, él ha estado dispuesto a causar tantos daños como sea posible a personas inocentes, con el fin de ser reconocido como la mayor mente criminal de Ciudad Gótica. A lo largo de sus décadas de guerra con Batman, ha cometido crímenes tanto caprichosos y brutalmente inhumanos, todo con una lógica y razonamiento que en palabras de Batman solo tienen sentido para él. En La broma asesina, el Joker le dispara a Barbara Gordon, también conocida como Batgirl, paralizándola de la cintura para abajo. Él secuestra al comisionado Gordon y se burla de él con fotografías de lo que le ha hecho a Barbara, en un intento de demostrar que cualquier hombre puede tener un mal día y llegar a ser igual que él. Batman rescata a Gordon y trata una vez más de ayudar al Joker. Después de unos momentos de reflexión, el Joker se niega, afirmando que es demasiado tarde para eso, pero al final le cuenta un chiste, que a Batman sorprendentemente le da risa, y así le permite llevarlo de vuelta a Arkham. El Joker también asesinó a Jason Todd, el segundo Robin. En la historia, Batman, muerte en la familia. Jason Todd descubre que una mujer que podría ser su madre biológica, está siendo chantajeada por el Joker. Ella traiciona a su hijo para evitar que sus robos de suministros médicos sean expuestos, lo que lleva al Joker a propinarle una brutal paliza a Jason con una palanca. Finalmente, el Joker encierra a Jason y a su madre en la bodega en donde se llevó a cabo el asalto y explota el lugar a la llegada de Batman. Este se encuentra con el cuerpo sin vida de Jason. La muerte de Jason le ha perseguido desde entonces y ha intensificado su obsesión con su archienemigo. La psiquiatra Harleen Quinzel finalmente reflexiona sobre si el Joker, de hecho, pudiera estar fingiendo locura para evitar la pena de muerte. A medida que intenta tratar al payaso, que narra la historia de un padre ausente y una madre fuera de control para ganar su simpatía, ella se enamora de él y le permite escapar de Arkham en varias ocasiones antes de que finalmente es expuesta. Impulsada por la obsesión, se convierte en la criminal Harley Quinn, cómplice del Joker. La doctora Harleen Francis Quinzel era una psiquiatra del asilo Arkham cuando se enamoró del Joker, le ayudó a escapar y se convirtió en la villana Harley Quinn. Fue creada por Paul Dini y Bruce Timm para Batman la serie animada y su popularidad fue tal que pronto pasaría a formar parte regular del universo DC. Su primera aparición fue en 1992 en el episodio 22 de la serie ya mencionada. Harleen Quinzel fue un estudiante que gracias a una beca por ser gimnasta logró matricularse en la Universidad de Gotham, donde sobresalió en su educación en psicología y se especializó en psiquiatría bajo el tutelaje del doctor Odin Marcus. Para terminar sus estudios, tenía que preparar una tesis que la hizo sobre ella misma y su antigua relación con su novio, Guy Kopsky. Guy, después de unos trágicos sucesos que implicaban a Harleen, había muerto por un disparo de bala. Harleen atribuía lo que pasó al caos y empezó a creer que comprendía por qué el Joker actuaba así. Para lograr ser interna del asilo Arkham, no dudó en coquetear con el doctor Marcus, diciendo que haría cualquier cosa por entrar. Hasta la graduación y con amplias referencias del doctor Marcus, la doctora Harleen Quinzel empezó su primer año de residencia en Arkham. Tan pronto como fue aceptada, se le pidió tratar al Joker. Gracias al interés que ella hizo en una investigación acerca de asesinos en serie, se le dio acceso completo al payaso criminal. En su primera sesión juntos, se presentó como la doctora Harleen Quinzel, pero hizo hincapié en que podía referirse a ella como Harley Quinn, en una referencia al papel del bufón medieval Arlequin. El Joker había permanecido bastante tiempo en silencio, pero de repente empezó a reír y le preguntó si ella estaba intentando coquetear con él. Cuando ella se acercó, él optó por extrangularla, pero vio en ella una mirada de amor en lugar del miedo o shock que había visto en sus anteriores doctores. La pareja tuvo un romance y Quinn ayudó a Joker a escapar varias veces antes de que ella fuera descubierta. Su licencia médica se revocó, a pesar de que ella justificaba que todas sus salidas pretendían ser terapéuticas. Harley Quinn es una gimnasta destacada, realiza piruetas y saltos extremos que la ayudan en sus batallas. Es casi letal en batallas cuerpo a cuerpo. Además, le encanta usar armas y polvos tóxicos que utiliza para debilitar a sus rivales. Incluso Batman hace referencia a Harley Quinn como un rival a evitar. Habilidades Inmunidad al veneno Gracias a hiedra venenosa, tiene inmunidad a varios tipos de toxinas, incluso al veneno de contacto de hiedra y al gas de la risa del Joker. Psiquiatría Está entrenada en el campo del psicoanálisis. Gimnasta Es una gimnasta destacable, su agilidad compite con la de Catwoman y Nightwing. Psicopatía Debido a su relación con el Joker, en ocasiones sufre de demencia y enfermedad mental. Aparte, tiene una alta inteligencia. Armas Martillo de Harley Quinn Pistola Cañón Muñeca asesina Y bat de béisbol Y así es como terminamos al Joker y Harley Quinn de la película Joker Foliato. No olvides regalarme un like si es que te gustó este garabatazo. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Nos vemos la próxima semana con otro nuevo garabatazo. Nadie puede tratar de atravesar el muro de cristal. Tres Tres ¡Suscríbete al canal!